Jorge, buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Rafael? Muy bien, bueno, bienvenido otra vez. Sí, sí, sí. Contame, Jorge, ¿cómo te convencieron? Eso quiero saber, porque yo sé que a vos te gusta, sé que tenés una vocación por lo público, pero también sé que en algunos momentos sentiste como que ya estaba. Repetíme la segunda parte porque te escucho bajo. Yo digo que yo sé que quieres saber cómo te convencieron, porque sé que te gusta lo público, que sentís una vocación por eso, pero que en algún momento de tu guía, de tu trayectoria, dijiste, bueno, ya está, no me meto más acá. No, es así, o sea, yo a fin de año que había los problemas de agua y eso, si bien yo nunca perdí el contacto con Ramón, con el intendente, nos veníamos hablando y bueno, y entonces en un momento yo le dije, bueno, si querés que te ayude en algo, si sirvo, si te puedo dar una mano, pero todo más en la función de planeamiento que más en el estar en el frente de batalla, llamémoslo en el día a día. Claro. Así que un poco la idea con Ariel y con Ramón es estar más en la parte de planificación y de pensar, si bien hay temas actuales que hay que darle algún paliativo, sino ir pensando en resolver definitivamente esos temas y pensar, no yo, sino todo junto, en conjunto, cómo va a ser el futuro de la red sanitaria y lo que es agua, viste. Hay que decir, Jorge, que hay que decir que tu gestión con el intendente Cecilio Salazar fue la que modificó y logró resolver problemas estructurales muy importantes que tenía San Pedro en el agua. Sí, empezó, no sé si lo se podía resolver. En algunos puntos se resolvió, nosotros recibíamos quejas todos los días, todo el tiempo de che, acá no hay agua, acá no hay agua, acá no hay agua, acá no hay agua, y me armaron un montón esos reclamos. Sí, bueno, fueron acciones, todas esas armadas con la gente de agua, con el director, con el jefe Horacio Ríos y todo lo demás, de hacer algunas acciones, pero en realidad no terminamos de resolver de fondo, viste. Claro, si bien es algo dinámico, porque la ciudad crece, pero un poco es eso, es decir, bueno, resolvamos esto y después tratemos de estar adelante a los problemas. Los problemas siempre van a existir, lo que no tiene que ser es que estemos desbordados. Sí, sí, me parece muy importante, recién le decía a Ariel, esto de, bueno, me gusta que estas cosas pasen en años no electorales, así no nos metemos en el fango de la política, de la elección, quién va con quién y qué sé yo, y nos ponemos a pensar más o menos entre todos, bueno, hacia dónde podemos ir, ¿no? Claro, claro. Y contame, ¿estás al tanto del asunto de lo del tanque copa, supongo, no? Porque eso es un tema muy fuerte para el área. Sí, lo vi, lo vi, vi el proyecto, vi todo el análisis que hizo Romeo Sester, el ingeniero, los costos que tiene, pero bueno, es que esas son las cosas que pasan a veces por descuido, ¿no? Sí. Por dejarlas pasar, un poco esa es la idea de desarrollar una oficina técnica hacia el futuro para evitar y tener profesionales ahí que trabajen en eso, en la prevención. Claro. Porque a veces el que está en el día a día lo deja para mañana y mañana son dentro de 10 años, ¿viste? Claro, en el día a día vas resolviendo los problemas que surgen. Alguien tiene que pensar cómo en los próximos años esos problemas no surjan, ¿no? Exactamente. Te pregunto, Ariel, perdón, Jorge, en este sentido vos venís al gobierno a ser un poco como el cerebro para esto que yo le decía a Ariel, que a veces le costaba a él un poco cuando era secretario de obras públicas. Hay que escribir expedientes, hay que ir a golpear puertas en ministerio, hay que mandar y mandar proyectos y mandar y mandar y mandar. O sea, alguno va a salir financiado, ¿no? Sí, es un poquitito de todo. Eso va en cerebro, no, el coordinador. El coordinador. El que no va a correr con la urgencia y el que va a tener el tiempo para, ¿viste? Como dicen en el fútbol. Pizar la pelota y mirar al coordinador a ver dónde están sus compañeros, dónde es el mejor movimiento. Entonces tendría que ser, o es la idea, que sea un poco mi función. Claro. En lo cual se va a ver reflejado en los problemas actuales y evitar problemas futuros. Es un poquitito eso. Pero bueno, hoy por el momento lo que estamos haciendo es un relegamiento de todo. Porque yo, de los cinco años, hace cinco años que me fui. ¿Ya hace cinco años que te fuiste, Jorge? Sí, me parece que sí. Fue el primer año del otro gobierno, ¿no? Mirá vos, claro. Claro, tuviste todo 2016 y ya en 2017... Claro, 2016 fue el primer año del gobierno. Claro. Sí, sí, sí. Este pregunto que me hiciste acordar del primer año del gobierno, cuando en ese momento con Anita Monteverde hacíamos un programa a las seis de la mañana. Nos atendían pocos funcionarios a las seis de la mañana. Vos eras uno de ellos. Y un día, una de las primeras grandes premisas que nos diste en ese programa fue el proyecto para modificar la peatonal, que hoy está modificada. ¿Cómo lo viviste ese proceso? Porque ya estabas mirándolo de afuera. Sí, a mí particularmente me agradó mucho y además, ahora se lo pregunté a la arquitecta Elina Gaitán, que fue la que lo había hecho. Y dijo, no, lo hizo otra chica, porque ella está encargada de otra cosa, pero un poco era el proyecto de ella en aquel momento. Entonces, yo estoy contento, primero porque hace un cambio, porque me parece que es más funcional, y después, bueno, porque la gente que hace un trabajo, un proyecto, lo había realizado, motiva y da ganas de seguir haciendo cosas. Y claro, claro, tengo una satisfacción personal también ahí. Nosotros siempre le llamamos, bueno, se los recordamos. El gobierno vuelve a plantear el proyecto Poncio, decíamos. No, no era un día. Pero bueno. Era del interés de pensar azar, y yo había encontrado, hablando con Elina, que trabaja conmigo, ella tenía el proyecto, me pareció bárbaro, lo presentamos, y así, o sea, yo soy el interlocutor. Jorge, entiendo que ya estás trabajando. Estoy haciendo, sí, estamos armando eso. Estamos tratando de armar eso, armar el equipo, para empezar a buscar, a armar un poco el planeamiento, ¿no? Es planear, primero es ver, vos tenés que ver la situación, el panorama, las cosas, y después empezar a trabajar una por una, ¿no? Lo que tenés que hacer es ver el tamaño del elefante, y después ver cómo, por dónde lo empezás a cortar de pedacitos chiquitos. Claro. Te pregunto, Jorge, ¿te vas a montar oficinas acá en lo que conocemos, en el viejo correo, en el edificio de...? No sé, no hay lugar, no hay lugar. Necesito un lugar, nada más para poder poner los planos, tener las carpetas, las cosas, tener charlas con, bueno, con la gente que está, con Horacio, con las mismas personas que trabajan, tanto en Tuaca como en Aguas, que ellos son los que están todo el día a día, a ver qué es lo que piensan, sobre los problemas y las cosas. Lo bueno, Jorge, también es que pienso que el diagnóstico un poco lo tenés, ¿no? Porque también cuando trabajaste con Hugo Díaz ahí en ese cargo, como secretario también, digamos, tenían una mirada también pensando en esas necesidades, o sea, habían como visto cuáles eran las necesidades, ¿no? O sea, desde ese tiempo. Sí, era, o sea, en realidad, como estábamos en el frente, éramos directamente responsables de cada uno de los problemas, un poco no te dejaba pensar hacia el futuro, o sea, si bien vos lo querías pensar, pero después la realidad te volví a llevar, que es lo que yo digo, que es lo que ahora yo quiero hacer, o sea, es estar pensando en el planeamiento, ¿viste? Claro. O sea, darle más importancia, mi función va a ser darle más importancia al planeamiento. Claro, planificar, diseñar, pensar en cómo abordar esas cuestiones de fondo, ¿no? Claro, en todo, sí, sí. Sí, 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 o por lo menos tener un planteo hacia adelante, o sea, saber, después si va a estar bien o mal, lo va a decir el tiempo, ¿no? Pero por lo menos tener una idea y decir, bueno, esto es lo que queremos hacer, acá es donde queremos ir, de esta manera queremos ir. Sí, sí, y además es muy importante poder formalizar esas cosas, porque yo decía, bueno, hay muchas cosas que sabemos que son necesarias para San Pedro, pero que no hay manera de ejecutarlas con el presupuesto nuestro, que entonces necesitamos crear proyectos que sean capaces de convencer también a los funcionarios provinciales y nacionales para que lo financien, ¿no? Claro, claro, qué sé yo, por ejemplo, vos no podés hacer hoy, decir, lo que dice Horacio Ríos, vos no podés dinamitar la ciudad y volver a hacer todo una explotación nueva para las necesidades actuales. Entonces, bueno, lo que tenés que ver es, sin que sean parches, sin que sean partes, o sea, cómo serían los nuevos sectores que funcionen y que sean eficientes para evitar los problemas, etc. Jorge, bienvenido, muchas gracias por atendernos esta mañana, seguramente vamos a tener un contacto fluido, como siempre con vos, pensando, bueno, ya estoy súper interesado en saber cuáles son los primeros proyectos que tiene Jorge Poncio en la cabeza. Sí, bueno, cuando tengamos las cosas bastante armadas y las apruebe el señor Intendente, después de las comentar, bueno, porque creo que es importante que se sea. Sí, claro que sí. Jorge, te agradezco muchísimo la comunicación, gracias por atendernos y bienvenido otra vez al gobierno. Bueno, gracias a vos, Rafael. Hasta luego, Jorge. Gracias.